Muy buenos días, bienvenidos a una nueva conversación del Dije. ¿Cómo están todos? Muy bien, hoy quiero iniciar contándoles que estoy empezando a provocar algún tipo de movimiento y eso me gusta, me gusta mucho, ya había publicado con Ingeniería Industrial Online.com que es un portal colombiano algunos artículos, hicimos un acuerdo de colaboración, yo le escribo y entonces él hace también una publicidad, una promoción de las cosas que hacemos. Y uno de los artículos que publiqué ahí y lo publiqué, lo republiqué en el blog de Goldfish, es acerca del balanceo de líneas y lo titulé Refutación al balanceo de líneas, porque es que en Ingeniería Industrial Online.com hace varios años había publicado un artículo de cómo balancear líneas y con todo un algoritmo para balancear la línea y las tablas que hay que llenar con los tiempos y los cálculos para ir haciendo todo el balanceo, para que le queden cada uno de los recursos con la misma capacidad. Entonces, yo leí con mucha atención ese artículo y dije, madre mía, yo creo que yo tengo que escribir uno que refute este artículo. Lo escribí, se lo mandé a Brian Salazar, que es el dueño de Ingeniería Industrial Online.com y le encantó, para mi sorpresa, porque yo le estaba refutando un artículo escrito. Y me dijo, no, eso es fantástico. Además, esto genera rating. Cuando uno se contradice uno a otro o provoca alguna tensión, eso siempre genera, capta la tensión y capta interés. Así que él está contento de que yo haga eso. Así que después de eso también fui escribiendo algunos otros que ya no le puse refutación, le puse otras palabras. La falacia de... El último que escribí, titulé Cross-Docking. No lo intenten en casa. Así que cuando uno ve en los programas de televisión dice, niños, no intenten esto en casa. Esto es muy peligroso. Estas acrobacias las hacen profesionales entrenados. Entonces el Cross-Docking... Bueno, ahí en ese artículo mi hipótesis es que hace daño siempre. Cuando hablamos de inventario. Y cuando no hablamos de inventario no se llama Cross-Docking. Entonces hace daño siempre. Pero es un mal uso del centro de distribución. Pero volviendo entonces al otro artículo, al de la refutación al balanceo de líneas. Me encontré con un comentario. Y el comentario dice al autor, dos puntos. La premisa inicial está equivocada, pues está hablando de una sola máquina. Porque todo el artículo parte diciendo que si uno tiene una serie de recursos en una línea de producción y que son dependientes unos de otros, como son las líneas de producción, pues tiene uno que procesar en el recurso 1 antes del recurso 2 y en el recurso 2 antes del 3 y así. Entonces tiene una línea de producción, todo es tan dependiente. Y si además tiene variabilidad, entonces todo el artículo lo que demuestra es que balancear o equilibrar las capacidades de estos recursos lo que hace es reducir la capacidad total del sistema por debajo del promedio de producción de cada uno de los recursos. Es decir, uno ha equilibrado para producir 10 unidades por hora y entonces tiene 8 recursos dimensionados para 10 unidades por hora en promedio. La línea total no va a producir jamás 10 unidades por hora. Eso es lo que dice él. Va a producir menos. Va a producir. ¿Cuánto será? 5, 6, 7. Depende también de la variabilidad que tenga el sistema. Mi contradictor dice que la premisa inicial de que los recursos que están ahí alineados así como está descrito el caso no pueden ¿Cómo es que dice? No pueden o sea, no tienen pulmones entre medio esa es la palabra que usó no tienen pulmones entre medio y no es verdad todo el caso lo describí incluso el ejercicio que que propongo con dado permite que se acumule WIP lo que pasa es que él tiene razón en teoría que si uno permite que se acumule suficiente WIP entre recurso y recurso efectivamente el promedio total va a ser muy cercano al promedio de cada uno de los recursos lo que pasa es que eso tiene otro precio que es imposible de demostrar con el con el juego de los dados hay dos aspectos ahí uno que sí se puede demostrar perfectamente bien que es cómo se alarga el tiempo de respuesta o sea, en la medida en que uno permite acumular WIP dentro de un sistema ese WIP se traduce también en tiempo de respuesta cuánto se demora el sistema en procesar o sea, en entregar la última pieza que le estoy pasando a procesar o el último el último producto que estoy liberando a producción donde ya le liberé toda la materia prima y empieza a producirse y si uno no se salta a la fila porque claro se salta a la fila cuando uno va a un un banco donde está lleno el banco está lleno y hace unas filas y hace una S y todo y entra una señora embarazada y le dicen no, pase usted por aquí y la señora se salta a la fila y claro, ya demora dos minutos pero el resto nos demoramos cuarenta minutos ¿cierto? pero entonces si uno no se salta a la fila esta es la cosa si uno no se salta a la fila ¿cuánto demora en salir el que recién entró? y eso depende de cuánto WIP WIP es work in progress cuánto trabajo en proceso tengo yo liberado ese es el primer efecto del exceso WIP cuando uno tiene mucho mucho WIP lo que hace es alargar más y más el tiempo de respuesta y el segundo efecto que tiene el exceso WIP que no se puede mostrar en ese ejercicio pero que en la práctica lo observamos una y otra vez en toda clase de sistemas físicos de negocios en sistemas productivos en colas de espera en todos lados el exceso WIP produce dentro del sistema un nivel de caos que le reduce también la capacidad de producción incluso al que va a ser nuestras restricciones y si están todos equilibrados se reduce la capacidad de producción en promedio de todos ellos por lo tanto bueno además sabemos que la capacidad de producción de una línea completa depende siempre del más lento así que basta con que un solo recurso sea más lento para que la línea completa produzca menos bueno entonces ahí mi contradictor decía la premisa inicial de que no se permiten pulmones lo que está es simulando una sola máquina y claro la máquina está totalmente acoplada una cosa con otra o sea un elemento de la máquina con otro entonces si uno de los elementos baja su ritmo de producción evidentemente la máquina completa baja su ritmo de producción y entonces continúa diciendo ya más uno sabe que cuando va a diseñar una línea de producción lo que tiene que hacer es y entonces aquí viene otra cosa que es discutible totalmente debatible dice tiene uno que ver cuál es ese recurso que va a absorber la mayor inversión por unidad de producción y ese lo vamos a elegir con cuidado y va a ser nuestra restricción no dice así va a ser nuestra restricción dice ese lo vamos a elegir y el resto de los recursos productivos que van a absorber menos capital pues los vamos a dimensionar con más capacidad para que este sea aprovechado entonces yo cuando leí eso le escribí primero la premisa inicial no es como la entendiste yo en el ejercicio permito que se acumule WIP entre medio no es problema pero no entra a discutir más cosas simplemente dije no la ley la premisa es así no es como tú dices de hecho en el artículo después sí y también lo aclaré hago la distinción con una línea de montaje donde está todo acoplado esas líneas de montaje no necesariamente es una sola máquina pueden ser cien máquinas pero están todas acopladas en el sentido de que la línea de montaje no permite que se acumule inventario entre medio es típico de producción de alto volumen de cosas de alto volumen no de muchas unidades sino que de cada unidad muy voluminosa por ejemplo la fabricación de automóviles entonces eso son líneas de montaje donde tienen en serie todas las líneas pero cuando van a pasar de un de una estación de trabajo a otra la parte del auto que no está terminada tienen que pasar todas simultáneamente porque no puede pasar primero una después la otra pero no tienen donde acumular el WIP por lo tanto esa línea sí funciona como él decía que no permite pulmones entre medio y esa es peor todavía el sistema ya no es tanto que si uno desbalancea la línea o balancea la línea baja ritmo sino que además está dominada por la cola de la distribución lo que se tiene que entender de esta manera un centro de trabajo tiene una distribución de probabilidades de demorarse más o menos minutos y es totalmente asimétrica entonces si uno dice esta operación demora 6 minutos en promedio que viene a ser 10 unidades por hora 6 minutos en promedio sabe que hay una probabilidad de que demore menos de 6 minutos pero en un rango de 4 a 3 minutos 2 minutos 4 pero nunca menos de 2 minutos o de 1 minuto jamás menos de 0 minutos eso es imposible 0 minutos no puede demorar entonces entre 0 y x 1 y medio 2 minutos no hay ni un solo caso la probabilidad es prácticamente 0 entre 2 y 6 ya tiene una probabilidad más o menos del 50% entre medio la probabilidad de que demore 3 minutos es menor pero demora 4 o menos un poquito mayor así hasta 6 minutos que acumula más o menos el 50% yo estoy consciente de que el promedio mediana y moda son 3 estadígrafos de las distribuciones que no están totalmente alineados uno con otro pero lo sé por si acaso a veces si algún estadístico muy riguroso me me escucha pero es un buen proxy el promedio entonces tenemos 6 minutos pero de ahí para hacia el lado positivo del tiempo hay una probabilidad nada menor de que en vez de 6 minutos demore 12 minutos 13 minutos 14 minutos entonces la la dispersión hacia el lado derecho de la curva es mucho mayor que hacia el lado izquierdo hay una asimetría el lado derecho de la curva es lo que llamamos la cola entonces supongamos que 15 minutos que casi el triple 18 minutos el triple de tiempo 18 minutos está por allá lejos pero está dentro de los casos observados y entonces eso eso viene a acumular en 99% de probabilidad eso significa que más de 18 minutos tiene un 1% de ocurrencia un 1% de probabilidad de ocurrir si tuviéramos equilibrar la línea con 100 recursos con esa distribución para que la línea se mueva a menos de 18 minutos a menos de 18 minutos cada elabón tiene que ocurrir que todos todos estén a un ritmo de 18 minutos o menos cuál es la probabilidad cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos esté por encima de 18 minutos cada uno de ellos tiene un 1% de probabilidad de estar por arriba de 18 minutos ahora la probabilidad de que la línea completa esté por debajo de 18 minutos es la probabilidad de que ninguno de ellos esté por debajo de 18 minutos o sea todos tienen que estar por debajo o sea ninguno de ellos esté por encima todos tienen que estar por debajo o sea 0,99 que la probabilidad de estar por 18 minutos o menos 0,99 elevado a 100 iba a hacerlo aquí pero yo sé que 0,36 puede ser bastante chico 0,36 0,36 entonces un 36% de probabilidad 36% de probabilidad significa que el 64% del tiempo la línea está funcionando por arriba por arriba de 18 minutos de operación porque están todos acoplados y el que le tocó el ciclo de la cola es el que está dictando ritmo de producción entonces es por eso que Eli Eli Golrat todo esto esto lo vino a descubrir como al 2009 por ahí no fue antes ahí fue que dijo cuando está totalmente acoplada la línea de producción esto en teoría de restricciones esta es una configuración que llamamos una I latina porque es uno atrás de otro así como en fila una I latina pero aparte de ser una I latina además están acoplados uno con otro o sea no se permite WIP entre medio y cuando esa es la situación entonces la línea de producción está dominada por la cola de las distribuciones eso también lo expliqué en el artículo pero y entonces cuando estaba diciéndome cuando uno diseña una línea de producción entonces tiene que ir y mirar cuál va a ser el recurso que más capital le va a absorber después dimensiona con flexibilidad flexibilidad fue la palabra que usó el resto de los recursos que absorben menos capital y de esa manera entonces esa flexibilidad le permite al recurso de mayor inversión de capital no desperdiciar capacidad a lo cual yo le agradecí mucho su explicación porque esa fue una descripción de desbalanceo del línea que es justamente todo el tema del artículo que él estaba contradiciendo ahora aquí es lo que es debatible en esa frase que yo no se lo debatía porque cuando uno responde un comentario no está escribiendo otro artículo sino que está simplemente contestando una cosa muy puntual lo que yo encuentro muy debatible es esa mentalidad de pensar que ya que voy a tener una restricción ojalá la restricción sea la que más cara la máquina más cara de la fábrica la que más cara resultó ¿qué es lo que lleva a uno a pensar eso? la maximización de los retornos de los activos de los retornos sobre la inversión ¿correcto? o sea cuando uno piensa que tiene que maximizar el retorno sobre la inversión piensa que la máquina más cara debería ser las restricciones el resto las menos caras deberían de tener exceso o flexibilidad cuando uno le dicen flexibilidad ya sé que me están hablando colchón de seguridad de capacidad extra de capacidad en exceso de amortiguador de capacidad el nombre que le quiera poner flexibilidad es un eufemismo para decir exceso de capacidad lo que pasa es que exceso de capacidad es una mala palabra en manufactura o en operaciones porque suena como a desperdicio pero a mí me encanta decirlo porque si me da la oportunidad de decir y todos los programas de mejora que se basan en reducción de desperdicio lo más probable es que estén recortando amortiguadores necesarios para proteger el flujo por lo tanto son programas de empeora no de mejora ya me ha tocado varias plantas que ha habido que ir a revertir eso esta mentalidad entonces de maximizar el retorno sobre la inversión es la que lo lleva uno a pensar en eso ahora le hago la siguiente reflexión tenemos una línea con seis máquinas no necesitamos más seis máquinas les voy a poner el ejemplo de la fábrica de marcos perfiles bueno puertas y ventanas de madera que manejaba yo el año 2000 teníamos una máquina que era canteadora con eso uno le a los tablones de madera le hace un canto perfecto después con después de la cantidad uno puede ir para hacer por cepillado otra máquina dos se puede cepillar en la misma moldurera uno puede usar la moldurera para hacer las molduras bueno ahí va en tres después tenía una máquina de control número que italiana es fantástica que me podía hacer el perfilado pero también el espigado de la porque hay que hacerle una espiga en los extremos para después hacer los ensambles a los marcos entonces ahí tengo cuatro tengo una lijadora de banda ahí van cinco y luego un montón de gente con bancos de trabajo donde trabajaban con máquinas neumáticas o sea con máquinas manuales neumáticas para perforar para hacer ruteo no sé si ruteo es una palabra en inglés traducida como no traducida sino que bien destajes destajes es como se dice destajes para poner la pizarra para poner los herrajes y tenía otras estaciones donde hacían ya la la imprimación de la madera el barnizado final y después el armado o primero el armado sí primero el armado y después era mejor imprimar armar y después barnizar entonces ahí van como seis o siete claramente la máquina de control numérico que me hace los el perfilado y el espigado era la máscara una máquina italiana fantástica carísima pero que tenía una capacidad de producción impresionante se puede comprar una de esas más baratas de menos capacidad es posible ¿conviene? gran pregunta ¿qué es lo que pasó? yo yo me encontré el año 2000 el primero de mayo el 2 de mayo porque el primero de mayo era feria el 2 de mayo me entregan la la batuta me dicen ya ¿qué vamos a hacer aquí en producción? entonces yo entré y dije esta máquina tan fantástica de control numérico yo quiero que haga el perfilado y el espigado solo de los de elementos completos o sea de kits completos de marcos o sea no quiero que me hagan aquí 37 perfilados de marco todos iguales porque así salen todos rapidito o sea si aquí llega una puerta y necesito un batiente el peinazo un cabezal dos batientes y después centrales y así unos elementos me van a hacer esos primeros y se los van a pasar al armador y me queda mirando el jefe de fábrica y me dice ¿usted sabe la cantidad de cambios que voy a tener que hacer en esa máquina al día? y dije me lo puedo imaginar ¿y qué? ahí fue la primera vez que dije esa frase que me ha hecho famoso ¿y qué? entonces me dijo ¿cómo que qué? va a subir el tiempo de setup se nos van a elevar los costos de producción toda esa historia que dije venga para acá a la oficina yo tenía una pizarra le dibujé una montañita y dibujé unos niños en una excursión y le dije miren en este libro y le mostré el libro en la meta en este libro aquí le cuentan a uno una historia de una excursión me enamoré no sé cinco minutos de contar esa historia y miraba cada vez más afustado y dice ¿en manos de quién quedamos? yo dije ya no se preocupe miren usted hágame caso esa máquina yo no quiero que funcione rápido quiero que haga o sea que funcione rápido sí pero no que logre la máxima cantidad de piezas por hora quiero que me haga solo las piezas que el otro es capaz de armar lo más rápido posible pero entregándole marcos completos o sea cuatro elementos seis elementos no 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 le entregue para un marco un elemento y que se quede esperando dos días que le llegue el otro elemento quiero que vaya entregando de a uno usted jefe ya estamos tan mal que mejor le ponemos ya el tiro de gracia a esta compañía y la quebramos de una vez y se fue entonces yo que también estaba de gerente comercial tuve que salir muchas veces de la fábrica a ver las obras pero me pasaba la mitad del tiempo dentro de la fábrica entonces yo dentro de la fábrica no estaba en mi oficina me iba al lado de la máquina y decían no eso no así me miraban con odio ya cambiaban los cuchillos así y entonces que estaba armando marco seguía armando marco porque esta máquina era capaz de alimentarlo a la velocidad que quisiera terminó el mes de mayo con el doble de la de la producción histórica récord que había tenido la fábrica en toda su historia con el doble y en ese Matías y en ese caso sin agregar turnos o agregaste turnos no cero turnos si lo que pasa es que el hombre que armaba los marcos siempre tenía que esperar los elementos porque la máquina famosa la hacían funcionar acumulando todas las piezas iguales que podían porque le encantaba ver cómo salían todo rápido de la máquina pero lo que pasa es que se acumulaban marcos incompletos entonces el armador no era capaz de armarlo pero eran muy productivos estamos siendo sarcástico quién eran productivos tú dices ah era muy productiva la máquina la máquina estaba claro la máquina era productivísima había aumentado como un 60% la productividad o un no sé o el triple y uno dice ¿en serio? ¿vendiste más productos? no pero bueno fue en este departamento bueno yo hice eso entonces cuando yo ahora volviendo al comentario de mi amigo el contradictor veo que tiene esta mentalidad de la rentabilidad sobre la inversión entonces nos gastamos un montón de plata en una super máquina esa tiene que ser nuestra restricción ahora si yo tuviera hubiera seguido explotando en esa fábrica las mejoras que ya teníamos es posible que hoy estuviéramos vendiendo puertas de ventanas de madera a toda Latinoamérica Estados Unidos y parte de Europa está bien y que tarde o temprano me hubiera encontrado con que la fábrica o sea que la máquina de control numérico esa fuera la restricción y que entonces la planta que era como de menos de mil metros cuadrados ahora fuera una planta de cincuenta mil metros cuadrados con muchas máquinas por todos lados y demás pero para crecer necesitaría comprar de nuevo otra de esas máquinas tan caras pero si yo parto con que minimizo la inversión porque al final eso es lo que estoy haciendo es minimizar la inversión en la máquina más costosa entonces inmediatamente inicio mis operaciones poniendo una restricción difícil de elevar cuánto cuesta cuando uno va a comparar máquinas cuánto cuesta aumentar el doble de productividad de una máquina a otra cuando uno está en la feria ya esta máquina es capaz de hacerle mil piezas por día yo sé que no se mide así pero para entender ¿no es cierto? le pueden decir metros cuadrados le pueden decir metros lineales probablemente sea una máquina que se puede medir la productividad en metros lineales de perfil puede ser dos mil metros lineales por día por decir un número ¿ya cuánto vale eso? doscientos mil euros ¿ya esta otra máquina? ¿cuántos metros lineales puede ser? no esa puede ser cuatro mil el doble sí ¿y cuánto vale? cuatrocientos mil euros ¿no? esa vale doscientos cincuenta mil euros así es la proporción por lo tanto yo tengo este argumento a lo mejor no es definitivo pero es mi argumento de que siempre vale la pena comprar capacidad extra porque el costo marginal que tiene eso es menor el costo de capital marginal es menor pero mejor todavía cuando uno compra las máquinas con más capacidad ¿cuántas personas necesita para operarlas? las mismas o sea si necesito una persona para operar la de dos mil la de cuatro mil voy a necesitar la misma persona no voy a necesitar dos personas entonces el gasto de operación tampoco crece o sea desde ese punto de vista es más productivo también comprar capacidad extra siempre o sea la capacidad en la fábrica es como plata en el banco no sobra nunca lo que pasa es que ahora ya sabemos nosotros que cuando terminó de hacer lo que tiene que hacer y la tenemos que apagar eso no es un desperdicio está perfecto es parte de de nuestra operación de sistema bueno eso pasó con una contradicción hoy o sea esta semana fue ayer o antes entretenido Matías respecto de de la acumulación de WIP entre cada centro de trabajo que entiendo que era parte de la respetación que hacía esta persona ¿es correcto? sí que no que mi ejemplo no permitía pulmones bien y el caso que en algún momento han mencionado no podría servir de contraejemplo para lo que plantea cuando hay exceso de 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 colchones entre cada centro de trabajo exceso de amortiguadores lo que pasa es que el caso de Omron es justamente lo contrario el caso de Omron que es la planta se me olvidó el nombre de la ciudad ahora pero una planta en China de esta empresa japonesa que se llama Omron Omron es un fabricante japonés de equipo médico es el líder mundial indiscutivo del medidor de presión que va en la muñeca ese que uno pone en la muñeca y en la planta de China de Omron que ya se había ganado dos premios por la mejor implementación de Toyota Production System fuera de Japón lo que tenían era implementado este principio de One Piece Flow al máximo muy muy poca acumulación de inventarios muy poco pulmón y justamente se producía así se producía el efecto de acoplamiento entonces lo que nosotros hicimos fue permitir más WIP dentro de la línea cuando se permitió más WIP dentro de la línea a los seis días ya estaban 60% más de productividad del sistema completo ya son niveles 60% es un número un número respetable varios millones y millones y millones de dólares o sea el caso Omron es justamente el sirve de refutación al balanceo de líneas también porque en la práctica uno está haciendo el mismo efecto de balanceo de líneas cuando linita hay WIP ¿qué es lo que hace que lean manufacturing o el just in time haya mejorado la productividad porque mejoró la productividad eso no cabe la menor duda en Toyota la mejoró es el efecto de control de WIP justamente el efecto de control de WIP hizo que se acelerara la producción pero llega un punto en que uno controla el WIP y si lo reduce más allá de cierto límite el WIP el working progress que es inventario inventario en proceso el inventario siempre es una anticipación de consumo ¿cierto? o sea es obvio entonces uno lo que está permitiendo dentro de una fábrica cuando deja que se acumule inventario en proceso lo que está haciendo es que se acumule cierto inventario anticipando una variabilidad en el siguiente recurso no sabemos si el recurso va a poder procesar o no entonces no queremos que un recurso que si puede procesar quede quieto debiendo procesar y para eso sirve WIP para absorber esa variabilidad en el procesamiento si yo tengo menos WIP del necesario lo que me va a pasar es que no voy a absorber toda la variabilidad y por eso es que se llaman amortiguadores es como tener un amortiguador o sea los amortiguadores del automóvil de uno tienen cierta carrera cierto recorrido bueno eso absorbe los baches de los caminos normales en los que uno anda entonces uno no se mete en un Lamborghini en un camino de tierra porque eso tiene poco amortiguador entonces cuando se mete uno a caminos con mucho con mucho accidente agujero salto de todo entonces va en un 4x4 que tiene mucho amortiguador cuando uno en su automóvil normal de la ciudad se mete en un camino mucho más pedregoso tiene que bajar la velocidad bajarla la productividad porque el amortiguador no es capaz de absorber todos los golpes que va a tener entonces si uno no baja la velocidad lo que le pasa es que va a romper el auto porque el amortiguador en algún momento va a ser así y ya no le va a absorber el golpe y toda la corrosería va a recibir el golpe que que el amortiguador ya no fue capaz de absorber entonces empieza a sufrir el automóvil clarísimo o sea que los amortiguadores son sincronizadores de flujo y absorben variabilidad si no tengo suficiente va a ser sufrir el flujo lo que lo que nos pasa por el otro lado es que tenemos exceso dice que si uno tiene exceso de amortiguador en el en el auto también lo que pasa es que eleva el centro de gravedad porque para donde mete uno amortiguador hay que hay que elevarlo entonces cuando ve esos monster track ¿ves visto los monster track? esos son camionetas todas elevadísimas su centro de gravedad está tan alto que tiene un momento de volcamiento muy bajo entonces se dan vuelta muy rápidamente tiene muy poca estabilidad también tienen que andar despacio o sea son ejemplos de físicos que se me están ocurriendo para explicar de otra manera en otro lugar lo que yo observo que pasa en las fábricas cuando tengo exceso whip me reduce el throughput me reduce la velocidad de producción y me lo reduce por mil efectos que se producen y depende de la fábrica el efecto ya le he contado otras veces en una fábrica por ejemplo un ejemplo una fábrica que maneje vidrios si el whip está demasiados días acumula polvo y el polvo normalmente son partículas más duras que el vidrio entonces si uno lo va a limpiar con un pañito raya el vidrio entonces a veces la terminación tiene que ser tan perfecta por ejemplo usted no le puede pasar para verizas de un BMW de la línea 700 a la fábrica BMW en Alemania con una pequeña rayita en una esquina se lo vuelve entonces cuando es súper exigente el control de calidad bueno hay otros productos que no requieren tanta perfección entonces eso sí pasa pero el exceso whip produce ese tipo de de defectos o uno necesita unos sistemas de de lavado de limpieza que no produzcan las rayas entonces todos esos sistemas de limpieza al final son parches porque uno tiene exceso whip en primer lugar evita el exceso whip tú evitas el exceso whip y no tienes problema de hecho redujimos muchísimo reproceso en esa fábrica en Perú y en Colombia que usaban vidrio precisamente por controlar el whip este tema de el balanceo de líneas es impresionante lo hemos explicado aquí con Javier y suena todo obvio y lógico y porque no todo el mundo lo hace pero no solamente eso incluso uno escribe un artículo y se lo contradicen es que no me importa porque si no o sea si no me entendiste el artículo es mi culpa a lo mejor yo no lo escribí bien pero ahí hay un juego de dado que está publicado en internet creo que se llama The Tice Game lo publicó Alex Knight no estaba publicado que uno lo encuentra así en Google hay que saber la dirección porque lo tiene escondido en su sitio web pero sigue ahí lo jugué se llama The Tice Game lo voy a poner en chat vamos a buscarlo en chat o sea en el sitio este dentro Dice 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 sí se llama The Tice Game así sí exactamente aquí está un momento aquí va el chat y ahí está en el chat ese es el sitio web donde uno puede jugar el juego de los dados y tiene varias reglas para ver los efectos con cada una las reglas entonces uno puede jugar todo el día fantástico adictivo el juego y con las primeras reglas no va no va a conseguir casi nunca 70 o 60 alguna vez lo va a conseguir pero porque es posible es posible que se alineen todos los astros y entonces todas las tiradas salgan más o menos parecidas todos los dados dentro de de la línea entonces efectivamente el promedio salga más o menos 3,5 pero ni así yo yo he hecho mi simulación en internet o sea en Excel para ver si es que si uno permite exceso WIP también logra el 3,5 de promedio y ni así ni así 3,4 algo pero no no llega al 3,5 ni siquiera con el exceso WIP donde está todo desacoplado porque en Excel el exceso WIP no produce el efecto de reducción de producción ese efecto se produce en el sistema físico en el de verdad la simulación uno le tendría que oponer a la simulación cuando el WIP supere tal cantidad entonces castigueme el lanzamiento de los dados pero en ese caso la simulación no muestra absolutamente nada es una profecía autocumplida si yo le estoy diciendo que se comporte de cierta manera evidentemente se va a comportar de esa manera cuando haga el experimento entonces no se puede simular en un computador lo del exceso WIP no se puede lo único que uno puede hacer es simularlo en la realidad entonces el ejercicio de mala multitarea es un muy buen ejercicio para simular lo que pasa con el exceso WIP y ese es uno de los efectos y que aún no lo están haciendo cambiar de tarea pero luego están todos estos otros efectos de fábrica de muebles aquí en Santiago entré en los pasillos atestados de planchas o sea placas cortadas yo terminé y dije para mis adentro de estos excesos WIP pero pregunté ¿les pasa que alguna vez les pasan a llevar ahí la esquinita y tienen que volver a cortar esa plancha? sí, varias veces bueno muchas gracias después fui y le traté de explicar al dueño que con el exceso WIP tenía problemas de calidad o reproceso entonces bajaba la capacidad y todo me escuchaba con toda atención el jefe de producción me entendió perfectamente bien y él sufría todos los días con el exceso WIP y dijo fantástico yo quiero controlar el WIP pero el dueño yo creo que no me escuchó no puso atención a lo que yo dije y tenía ya semanas pensado un sistema de optimización de su producción mediante incentivos por capacidad por cantidad producida en cada centro de trabajo que cuando yo me enteré le dije eso te va a reducir la capacidad de producción me dijo pero tú eres teórico no tienes ni idea de lo que es fabricar muebles tal vez no pero fabriqué como 300 casas de puertas ventanas algo bueno pero ya no fabricé eso por eso teórico pero hay jefe de producción que lo tenía convencido fue y le controlaba el WIP a escondida o sea tenía como en los supermercados que uno apantalla producto ¿saben lo que es apantallar producto? que pone una fachada de un montón de productos pero para atrás no hay nada claro y entonces en los pasillos tenía producto acumulado pero solamente en la primera fila para atrás no había nada tenía armado un y solamente para cuando se pase al dueño y entonces en paralelo había puesto el sistema de incentivos y todo esto yo me esforcé porque era la memoria de títulos de un alumno de una universidad de Kiki yo lo estaba guiando y habíamos conseguido permiso para hacer la memoria de títulos haciendo esta implementación en la fábrica pero el permiso era palabra porque el otro parece que no entendió que íbamos a hacer cosas pero después de un dos meses de hacer este show la productividad había aumentado más del 30% entonces cuando fui a conversar con el dueño me dijo viste que mi sistema de incentivos aumentó la productividad era evidente que te iba a contestar y tú no sabes nada entonces al final fue muy gracioso se sacó muy buena nota el alumno se tituló como ingeniero industrial la fábrica de abandono las prácticas de ingeniería de producción me dijo que es frustrante esta cuestión y nada nunca más supe yo además lo conozco al dueño por otros motivos pero fue casualidad entonces de repente nos encontramos yo no le pregunto nada si a él no le interesa no le interesa cada uno vive ahí con su con sus propias limitaciones las autoimpuestas también oye no me hicieron ni una pregunta me hice todas las preguntas y las contesté yo todas hoy así que próximo próximo jueves de qué podríamos hablar piénsenme este es el momento en que lo dejas en silencio y después no lo puedes escuchar fue un accidente Gustavo no sé listo excelente muy bueno o este es el momento en el que a Daniel Ortiz se le ocurre una pregunta que nos toma otra media hora pero no lo voy a preguntar pero se me ocurre una pregunta pero la vemos se te ocurrió una ya pero déjala plantear y así yo reviso la grabación el próximo jueves el tema es así si tengo determinado el cuello de producción resulta que en aguas arriba en algún momento empiezo a tener fallas en alguna máquina y empieza a trabajar más lento y no me está llegando empiezo a ver que no me está llegando el material según el buffer que había tomado y según la cuerda que había tomado uno va a averiguar y se da cuenta que la máquina está con fallas y supongamos durante este mes que va a necesitar una reparación va a trabajar a mitad de la velocidad que venía por lo tanto se va a convertir en un cuello de botella otra vez deberíamos atar la cuerda a esa nueva máquina para no tener más WIP como deberíamos actuar en ese caso bueno esto lo puedo contestar porque nos quedan todavía como dos minutos se contesta muy rápido en primer lugar tú te enteras tarde de eso solo si tienes acceso WIP pero si no tienes acceso WIP te enteras muy rápido muy muy rápido el monitoreo de WIP en la fábrica te permite uno monitorea no en todas las fábricas sino que precisamente frente a la restricción cuando frente a la restricción te está bajando WIP muy rápidamente y uno por ejemplo con los TIPS 100 uno puede mirar eso es fácil entonces inmediatamente eso te da una señal de que tiene problemas agua arriba sin embargo antes de que WIP te lo diga te lo va a decir el operador de la máquina porque a la primera falla sabe perfectamente bien que está empezando a provocar algún problema y habla con sus supervisores y el supervisor habla con el jefe con el gerente depende cuántos niveles hayan probablemente uno o dos niveles en una pyme y a la media hora de que uno tuvo la primera falla ya se enteró entonces eso es lo que llamamos la emergencia de un cuello de botella y en mi opinión no hay nada más importante ahora que resolver ese cuello de botella lo antes posible entonces yo lo que haría o sea es lo que tú dices pero no cambiando la el recurso restricción a esa nueva máquina sino que a la máquina que yo ya tengo le bajo la capacidad que tengo prevista para las siguientes promesas de fecha si es que mi previsión es que me voy a demorar varios días en resolverlo si te va a demorar pocos días en resolverlo esa es una de las cosas o sea pero hay que meterle velocidad urgencia es un incendio si es un incendio o sea cuando tú tienes un incendio los bomberos sueltan todo lo que están haciendo y parten a apagar el incendio nos dicen nos pueden esperar unas dos horas que estamos terminando aquí de arreglar el carro lo estamos lavando y vamos a apagar el incendio en un carro presentable como vamos a ir todos embarrados usted está loco en dos horas está quemada la casa vengan corriendo entonces lo mismo pasa en la fábrica cuando tú tienes un cuello de botella es un incendio así que en el árbol de estrategia y táctica para manufactura que yo preparé o sea modifiqué puse una un paso que es precisamente como política la empresa tiene que haber un equipo bomberos que probablemente es jefe de producción jefe de mantenimiento y alguien más tres personas en el momento que se declara un incendio que es una de estas emergencias en el lapso más corto posible cinco minutos quince minutos treinta minutos no mucho más que eso se reúnen examinan el incendio y deciden qué van a hacer van a comprar un repuesto y van a ir por avión van a comprarse un pasaje para ir a buscar el repuesto a donde haya que ir a buscarlo y traerlo en la maleta yo he visto cosas así o sea no nos podemos permitir el lujo de que DHL falle usted va a tomarse el avión y va a venir pasado mañana con el repuesto o vamos a tener un turno extra de mantenimiento o vamos a contratar no sé qué pero tomen una decisión y estiman cuánto tiempo se va a morar eso en tener resuelto el problema si el tiempo supera cierta cantidad de días así más o menos así más no un tercio del amortiguador de tiempo de producción entonces temporalmente en el sistema de promesa de entrega de fechas se reduce la capacidad de estima 20% lo que sea 30% entonces con eso promete uno fecha y es muy posible que si se atrase con las que ya comprometió con unas pocas pero no si está en un agujero no sigue acabando entonces eso es cuando pasó el incendio ahora cómo se previenen esos incendios el mantenimiento preventivo esta respuesta ahora se me alarga un poco el mantenimiento preventivo debe cumplirse al 100% si tú no cumples al 100% el mantenimiento preventivo entonces vas a empezar a tener correctivos y que van a empezar a provocar esto y a pesar del 100% mantenimiento preventivo pueden haber correctivos pero son minimizados pero con el mantenimiento preventivo al 100% voy a tener mucha más estabilidad pues eso significa que mi departamento de mantenimiento le tiene que sobrar capacidad o sea a la gente dentro de entonces yo a todo el personal de mantenimiento le daría un bono mensual si demuestran que le sobra más o menos un 20% de su tiempo porque cuál es la cultura prevaleciente en todas las empresas cuando ven gente desocupada sobra entonces vamos a reducir costos entonces esto es una una acción absolutamente opuesta en vez de castigar vamos a premiar a los que le sobra tiempo en el departamento de mantenimiento porque si no le sobra tiempo no van a tener tiempo primero para hacer el 100% de mantenimiento preventivo y segundo no van a tener la capacidad extra para apagar los incendios cuando se ven así que creo que con eso respondí completamente la pregunta muchas gracias está escrito en el árbol de estrategia y táctica lindo tema para ser refutado en ingeniería industrial punto com cierto ya muy buena semana a todos muchas gracias chao gracias hasta luego